Tras un ataque armado en el mercado Tomás Esteves este jueves 3 de septiembre, en el que dos personas resultaron lesionadas y dos más perdieron la vida, decenas de negocios de diferentes giros bajaron sus cortinas, entre ellos carnicerías, pollerías, zapaterías y algunos dedicados a la venta de ropa. Comerciantes viven entre el miedo con el que salen a trabajar ante los hechos violentos y las extorsiones de los que algunos ya fueron víctimas. Decenas de ellos cerraron sus locales, algunos no volverán a abrir. Pues observamos que se dio el cierre masivo de algunos negocios, nos llamó la atención que está estacionada esta patrulla de la policía municipal, algunos comerciantes nos comentaban que llegaron desde muy tempranas horas esta mañana y pues que es lamentable también que las autoridades municipales se hayan esperado hasta que pasó esta situación, este ataque armado aquí en el mercado Tomás Esteves, en donde dos personas perdieron la vida para que les mandaran esta unidad y algunos elementos para apoyarlos con el tema de seguridad. La mañana de este viernes, una patrulla de la policía municipal y elementos de la Guardia Nacional resguardaron el estacionamiento del Tomás Esteves. Esto desencadenó la molestia de los comerciantes, pues horas más tarde, el mercado municipal cerró sus puertas tras el asesinato de un comerciante de frutas y verduras. Entre gritos de molestia y hartazgo, los comerciantes se encararon a los elementos de la Guardia Nacional, exigiendo seguridad y justicia. Que ustedes pueden escuchar los gritos de los comerciantes, están molestos, están enojados, están diciéndole a los elementos de seguridad pública que están cansados, que están hartos. Meganoticias 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 Meganoticias